Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Zoe Zamora y me gusta hacer contenido de viajes. En este video les voy a platicar acerca de mi experiencia en Chihuahua, les voy a platicar acerca de mi ruta, de mi itinerario, les voy a seguir explicando todo paso por paso para que ustedes tengan la información lo más clara posible y puedan hacer este viaje sin ningún problema. Y al final del video les voy a compartir cuánto fue lo que gasté para que ustedes sepan cuál es el presupuesto que deben de considerar. Así que sin más nada, ¡comenzamos! Y vamos a empezar con lo más sencillo que son los vuelos, ¿cómo llegué a Chihuahua? Mi vuelo salió desde la ciudad de Cancún haciendo escala en Ciudad de México. Estuve ahí toda la noche y ya tempranito el vuelo salió hacia la ciudad de Chihuahua. El costo del boleto me salió en $1,305 pesos. Quiero recalcar que el vuelo lo compré con seis meses de anticipación, por eso es que pude obtener una muy buena tarifa. Fue un viaje redondo, es decir, llegando y saliendo desde Chihuahua. La ruta que yo hice es la siguiente, llegué a Chihuahua, de Chihuahua me fui a Cril, de Cril me fui al Fuerte en Sinaloa y de ahí bajé a Los Mochis. Después de Los Mochis regresé nuevamente a Cril y de Cril subí otra vez a Chihuahua porque tenía que tomar mi vuelo de regreso hacia Cancún. Esta es la ruta que yo hice, ustedes pueden omitir ciertas cosas, ciertos lugares si no les interesa, no son de su agrado o también pues porque todo va a depender del tiempo. Esta ruta yo la hice en 11 días pero ya con mi experiencia, con una semanita, con 7 días es más que suficiente para que ustedes puedan visitar los atractivos pues más importantes de Chihuahua. Y si quieren ustedes también tomar el tren Chepe, con una semana es más que suficiente. Ahora sí que todo va a depender del gusto de cada quien. Ahora pasemos al tema del hospedaje. Como les comenté yo estuve en Chihuahua, fueron 10 noches y 11 días. Estuve 3 noches primeramente en Cril, que es Pueblo Mágico, después me fui al Pueblo Mágico del Fuerte. Ahí estuve una noche, después bajé a los Mochis, ahí también estuve una noche. De los Mochis me regresé nuevamente a Cril, ahí estuve una noche nuevamente. Y ya después subí a Chihuahua, ahí estuve 4 noches. En Cril yo me hospedé en un Airbnb. La verdad es que los hospedajes en Cril no son tan económicos, al menos para mí no fueron tan económicos. No son tan accesibles como en otros estados o en el resto del país, donde encuentras hospedajes de 400, 350, 500, incluso hasta hostales en 200 o 250. Este no fue el caso de Cril, eso también tienen que saber, tengo que comentarles. La verdad, honestamente, Chihuahua no es tan económico. El Airbnb donde yo me quedé no estaba justamente en el centro. Estaba como a unos 10 minutitos caminando, más o menos. Estuve ahí, como les digo, 3 noches. Y pagué 1,200 pesos por estas 3 noches. Tenía 2 camas matrimoniales. Había agua caliente. Aunque no funcionaba muy bien, pero pues había agua caliente. Tenía estufa, refrigerador. La verdad es que estuvo muy bien. Estuvo bastante cómodo el hospedaje. Y sobre todo por ese precio, pues para mí fue como una ganga. Eso me permitió también ahorrar en eso, en el tema de hospedaje, para poder gastarlo en otros lugares, comprando artesanías. O comiendo de todo ahí, un poco probándole a la gastronomía de Chihuahua. En el Pueblo Mágico del Fuerte me quedé en el Hotel Posada Don Porfirio. Es un hotel muy bien ubicado. Está justamente atrás de la plaza, de la plaza principal. En la esquinita está el mercado municipal, que ahí también es de donde salen los transportes que te llevan hacia los mochis. El precio de la habitación para dos personas estuvo en 895 pesos. Y habitaciones triples arriba de los mil pesos. Entre 1,100 y 1,300 aproximadamente. El hotel, la verdad, estaba bastante cómodo. Tenía aire acondicionado, cablevisión y también había una pequeña alberca, pues para nadar y refrescarse un poquito. En los mochis me quedé en el Hotel Fénix. Este fue uno de los hoteles que más me gustaron durante mi viaje. El precio de la habitación estuvo en 725 pesos para dos personas. Fue un hotel que la verdad me gustó mucho. Muy cómodo, muy limpio. Las habitaciones muy limpias. Están justamente en el centro, de ahí cerquita, pues te dejan las combis que vienen desde el Fuerte. Y ahí también pues las puedes tomar para regresarte hacia el Fuerte. También de ahí pues está súper cerquita la estación para tomar el Tren Chepe. El taxi me cobró, si mal no recuerdo, 60 pesos. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y ya de vuelta en Krill, ya no me quedé en el Airbnb. En esta ocasión me hospedé en el Hotel Los Pinos, que es un hotel que está ubicado justamente en el centro, en la avenida principal de Krill, donde están los puestecitos de artesanía, los otros hotelitos y los restaurantes. Aquí la habitación estuvo en 800 pesos la noche. Una habitación pues sencilla, cómoda, con indispensable agua caliente y calefacción. En Chihuahua me quedé en el Hotel Santa Regina. Es un hotel que pues ya tiene sus añitos, pero está muy bien ubicado. Solamente pues cruzas la calle y ya están las tiendas, está el centro, está la plaza principal, las letras de Chihuahua, la catedral. La ubicación está muy bien, muy buena la verdad. En cuanto al precio, la habitación para dos personas estaba en 600 pesos y habitaciones cuátruples o triples estaba arriba de los mil pesitos. Lo básico, súper cómodo, agüita caliente, calefacción y televisión. Todo de maravilla. Cuando busquen hospedaje, traten de buscar que estén en el centro. De esta manera se ahorran el tener que estar pagando taxis o transporte público para moverse a museos o a los atractivos principales de cada ciudad. En cuanto a los alimentos y sus costos, de cuánto tienen que considerar para esta parte, pues esto va a depender mucho de cada quien, de lo que ustedes estén acostumbrados a comer o a desayunar o lo que les guste comer o desayunar. Puedes encontrar gorditas o burritos desde 30 pesos. Lo que sí puede percibir es que los burritos los encuentras en casi cualquier lado. No sé si es un platillo típico de ahí, pero es un platillo muy común. También puedes encontrar tortas desde 60, 70 pesos. Si quieres ir a un restaurante, más o menos ahí. En unas enchiladas te pueden costar hasta 120 pesos. La bebida 40 pesos. Entonces va a depender mucho de cada quien. También hay una recomendación en el Hotel Santa Cruz en Krill. Hay un buffet que está en 100 pesos por persona. Tincuye bebitos, chilaquiles, jugo, café. O sea, hay de todo ahí para que le vayan picando por si lo quieren anotar en las recomendaciones. Pero bueno, en cuanto al costo, yo creo que con unos 400 pesos por persona con los tres alimentos, es hasta, creo que hasta me estoy excediendo. Pero yo creo que con eso es más que suficiente. Bueno, en cuanto al tema del transporte. Si ustedes se quedan en Chihuahua y quieren conocer los principales atractivos de Chihuahua, pues es muy fácil moverse en taxi o transporte público. No hay ningún problema. Ahora, si ustedes se van a las sierras y quieren ir a Krill, a Bahuichivo, Divisadero y toda esa parte, pues ahí no hay transporte público como tal. Los únicos servicios de transportación son los autobuses que solamente pasan una o dos veces al día. No hay más. Y los guías privados, los cuales se contratan pues en los pueblos, te llevan, te esperan la que visites el atractivo y después te regresan a tu hotel. La verdad es que la transportación sí está un poco limitada en la sierra y para visitar los diferentes lugares o atractivos no hay un transporte que te lleve como tal. Tienes que contratar a fuerzas, el servicio de guía y solamente pues para ir a Bahuichivo o a Divisadero, ahí sí pueden llegar con autobús, pero no hay taxis. Y bueno, en cuanto al tema de los tours, ya les hice un video anteriormente. Si no lo han visto, vayan a verlo. Les platico de todos los tours que realicé en estos 10 días, los costos y los precios para entrar a cada atractivo. Pero bueno, les platico así rapidito. Lo que visité fue el Valle de los Monques, el Valle de las Ranas, la Cascada de Cusarare, la Cascada de Basasiachi, Barrancas del Cobre. Hice, ¿cómo se llama esto? La Vía Ferrata, hice la Vía Ferrata. Visité el Cerro del Gallego, nos fuimos a Urique, al Viñedo que está también en Urique. Y así un poquitito de todo. Ahí les platico todo en el video, vayan a verlo, la verdad es que les va a gustar. Y si tienen alguna duda, ya saben, déjenmelo aquí abajito. En cuanto al tema de seguridad, que es un tema que muchas veces me preguntan y que me hacen ahí comentarios en diferentes redes. La verdad es que yo durante todo este tiempo, en estos 10 días, yo me sentí muy bien. Yo me sentí súper segura, todo estuvo tranquilo. Yo les recomiendo como en cada lugar, ¿no? Como hasta en tu propia ciudad. O sea, siempre estar alerta, siempre estar cuidándose. No andes muy de madrugada o muy de noche. No te vayas a lugares que no son turísticos. Es como en cada sitio. Yo en lo personal, en mi experiencia, yo me la pasé de maravilla. En todo estuvo muy bien, todo muy tranquila y siempre me sentí segura. Y pasemos a cuál es la mejor temporada. Bueno, esto va a depender también de cada quien. Yo creo que, como les comenté en el video anterior, no hay mejor o peor temporada. Si no, va a depender de qué es lo que quiera visitar o conocer cada quien. Yo elegí viajar en invierno, que es noviembre, diciembre, enero, febrero. Porque quería conocer la nieve, quería sentir el frito bien rico. Y esta también es la temporada en donde ustedes pueden tener la posibilidad o la probabilidad de conocer la nieve, de ver la nevada. Si ustedes quieren conocer los ríos más abundantes de agua, pues vayan en los meses de agosto y septiembre, que es temporada de lluvias. Y ahora sí, pasemos al tema de cuánto me gasté en este viaje. Bueno, mi vuelo fueron $1,305 pesos. Hospedaje me gasté cerca de $4,200 pesos. En tours fueron $2,500 pesos. La comida me gasté cerca de $4,000 pesos. Y el tren que me fui, en el tren express, que me salió como en $3,600. Y me regresé en el regional, que me salió en $1,034 pesos, creo. Me gasté cerca de $20,000 pesos en este viaje. Si ustedes van por una semana, yo creo que con unos $10,000, $12,000 pesos, se la van a pasar de maravilla. Ustedes ahora sí que pueden elegir qué tours hacer, qué cosas no hacer. Dedicarle más tiempo solamente a caminar por la ciudad, por el pueblo. Pero también pueden encontrar hospedajes más económicos y también céntricos para ahorrarse, pues a estarse moviendo en transporte público. Y pues nada, yo creo que con $12,000 pesos, $10,000 pesos, amigos, una semanita, se la van a pasar de maravilla. Segan en mis redes sociales, amigos, me encuentran como Zoe Viajando. Espero que este video les sirva, que les sea de utilidad para que puedan planear su ruta, su itinerario a Chihuahua. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.